Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por los tres clavos que te clavaron y las espinas que te punzaron, perdónale, Señor, perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por las tres horas de tu agonía, en que por madre diste a María, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, perdónale, Señor, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hacemos todos juntos un acto de constricción, y le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Y rezamos. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Ayudado de Tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Santo Via Crucis Primera estación Jesús en el huerto de los olivos Te adoramos Cristo y te bendecimos Salió Jesús y fue como de costumbre al monte de los olivos. Le siguieron también los discípulos. Llegado al lugar les dijo Orad para no caer en tentación Y se apartó de ellos como un tiro de piedra Y puesto de rodillas, oraba diciendo Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz Pero no se haga mi voluntad sino la tuya Y entrando en agonía, oraba con más insistencia Y le vino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando se levantó de la oración y llegó hasta los discípulos Los encontró adormilados por la tristeza Y les dijo ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Señor Pequé Segunda estación Jesús, traicionado por Judas, es arrestado Te adoramos Cristo y te bendecimos Todavía estaba hablando cuando llegó un tropel de gente Y el llamado Judas, uno de los doce Los precedía y se acercó a Jesús para besarle Jesús le dijo Judas ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Dijo después Jesús a los que habían venido contra él Sumos sacerdotes, oficiales del templo y ancianos Como contra un ladrón habéis salido con espadas y garrotes Mientras estaba con vosotros todos los días en el templo No alzasteis las manos contra mí Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas Entonces le prendieron Se lo llevaron Y lo metieron en casa del sumo sacerdote Señor Pequé Tercera estación Jesús es condenado por el Sanedrín Te adoramos Cristo y te bendecimos Los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín Buscaban un falso testimonio contra Jesús para darle muerte Pero no lo encontraban a pesar de los muchos falsos testigos que presentaban Por último Se presentaron dos que declararon Este dijo Yo puedo destruir el templo de Dios Y edificarlo de nuevo en tres días Y levantándose el sumo sacerdote le dijo ¿Nada respondes? ¿Qué es lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús permanecía en silencio Entonces el sumo sacerdote le dijo Te conjuro por Dios vivo A que nos digas si tú eres el Mesías El Hijo de Dios Jesús le respondió Tú lo has dicho Además Os digo Que en adelante veréis al Hijo del Hombre Sentado a la diestra del poder Y venir sobre las nubes del cielo Entonces el sumo sacerdote Rasgó sus vestiduras Diciendo Hablas femado ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ya lo veis Acabáis de oír la blasfemia ¿Qué os parece? Ellos contestaron Es reo de muerte Señor Pequé Cuarta estación Jesús es negado por Pedro Te adoramos Cristo y te bendecimos Entre tanto Pedro estaba sentado fuera En el atrio Se le acercó una sirvienta y le dijo Tú también estabas con Jesús el Galileo Pero él lo negó delante de todos Diciendo No sé de qué hablas Al salir al portal Le vio otra vez Y dijo a los que había allí Este estaba con Jesús el Nazareno Del nuevo lo negó con juramento No conozco a ese hombre Poco después Se acercaron Los que estaban allí Y dijeron a Pedro Desde luego Tú también eres de ellos Pues tu habla Lo manifiesta Entonces comenzó a jurar No conozco a ese hombre Y al momento Cantó un gallo Y Pedro se acordó De las palabras que Jesús le había dicho Antes de que cante el gallo Me negarás tres veces Y saliendo afuera Lloró amargamente Señor Pequé Quinta estación Jesús es juzgado por Pilatos Te adoramos Cristo Y te bendecimos Jesús respondió Mi reino no es de este mundo Si mi reino fuera de este mundo Mis servidores lucharían Para que no fuera entregado a los judíos Pilato le dijo Luego Tú eres rey Jesús contestó Tú lo dices Yo soy rey Para esto he nacido Y para esto he venido al mundo Para dar testimonio De la verdad Todo el que es de la verdad Escucha mi voz Pilato le dijo Que es la verdad Dicho esto Salió donde estaban los judíos Era la preparación De la pascua Hacia la hora sexta Y dijo a los judíos He ahí a vuestro rey Pero ellos gritaron Fuera Fuera Crucifícalo Pilato les dijo A vuestro rey Voy a crucificar Los pontífices respondieron No tenemos más rey Que el César Entonces se lo entregó Para que fuera crucificado Señor Pequé Sexta estación Jesús es flagelado Y coronado de espinas Te adoramos Cristo Y te bendecimos Entonces le soltó a Barrabás Y Jesús Lo mandó a azotar Los soldados del procurador Llevaron a Jesús al pretorio Y reunieron en torno a él A toda la corte Le desnudaron Le pusieron una túnica Color púrpura Y trenzando una corona de espinas Se la pusieron a la cabeza Y en su mano derecha Una caña Se arrodillaron ante él Y se burlaban Diciendo Salve rey de los judíos Le escupían Le quitaron la caña Y lo golpeaban en la cabeza Después de reírse de él Le despojaron de la túnica Le pusieron sus vestidos Y lo llevaron a crucificar Señor Pequé Séptima estación Jesús es cargado con la cruz Te adoramos Cristo Y te bendecimos Entonces Pilato Se lo entregó Para que fuera crucificado Tomaron pues a Jesús Y él Cargando con la cruz a cuestas Salió hacia el lugar Llamado De la calavera Que en hebreo Se dice Golgota Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado es a tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Señor Pequé Octava estación Jesús es ayudado por el Cireneo A llevar la cruz Te adoramos Cristo Y te bendecimos Cuando le llevaban Echaron mano De un tal Simón de Cirene Que volvía del campo El padre de Alejandro Y Rufo Y le cargaron la cruz Para que la llevara Detrás de Jesús Señor Pequé Novena estación Jesús encuentra A las mujeres de Jerusalén Te adoramos Cristo Y te bendecimos Le seguía Una gran multitud Del pueblo Y de mujeres Que lloraban Y se lamentaban por él Jesús Volviéndose a ellas Les dijo Hijas de Jerusalén No lloréis por mí Llorad más bien Por vosotras Y por vuestros hijos Porque aquí Que vienen días En que se dirá Dichosas las estériles Y los vientres Que no engendraron Y los pechos Que no amamantaron Entonces comenzarán A decir a los montes Caed sobre nosotras Y a los collados Sepultadnos Sepultadnos Porque si en el leño verde Hacen esto Que se hará en el seco Señor Pequé Décima estación Jesús es crucificado Te adoramos Cristo Y te bendecimos Y lo llevaron Al lugar del Gólgota Que significa Lugar de la calavera Y le daban a beber Vino con mirra Pero él no lo aceptó Le crucificaron Y repartieron sus ropas Echándolas a suertes Para ver que se llevaba Cada uno Era la hora tercia Cuando lo crucificaron Y el título de la causa Tenía esta inscripción El Rey de los Judíos También crucificaron con él A dos ladrones Uno a su derecha Y otro a su izquierda Señor Pequé Un décima estación Jesús promete su reino Al buen ladrón Te adoramos Cristo Y te bendecimos Uno de los ladrones Crucificados Le injuriaba Diciendo ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo Y a nosotros Pero el otro Le reprendía Ni siquiera tú Que estás en el mismo Suplicio Temes a Dios Nosotros con razón Porque nos lo hemos merecido Con nuestros hechos Pero éste No hizo mal alguno Y decía Jesús Acuérdate de mí Cuando llegues a tu reino Y le respondió En verdad te digo Hoy estarás conmigo En el paraíso Señor Pequé Duodécima estación Jesús en la cruz La madre Y el discípulo Te adoramos Cristo Y te bendecimos Estaban junto a la cruz De Jesús Su madre Y la hermana de su madre María de Clofás Y María Magdalena Jesús Viendo a su madre Y al discípulo A quien amaba Que estaba allí Dijo a su madre Mujer Ahí tienes a tu hijo Después dice al discípulo He ahí a tu madre Y desde aquel momento El discípulo La recibió en su casa Señor Pequé Décimo tercera estación Jesús Jesús muere en la cruz Te adoramos Cristo Y te bendecimos Y al llegar la hora sexta Toda la tierra Se cubrió de tinieblas Hasta la hora de Nona Y a la hora Nona Exclamó Jesús Eloí Eloí Lema sabachtaní Que significa Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Y algunos de los que estaban cerca Al oírlo decía Mirad Llama a Elías Uno corrió a empapar una esponja Con vinagre Y sujetándola a una caña Le daba de beber Mientras decía Dejad Veamos si viene Elías A bajarlo Pero Jesús Lanzando un fuerte grito Expiró Padre nuestro Que estás en el cielo Santificados a tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Señor Pequé Décimo cuarta estación Jesús es puesto En el sepulcro Te adoramos Cristo Y te bendecimos Y llegada ya la tarde Puesto que el día Era anterior al sábado Vino José de Arimatea Miembro ilustre del consejo Que también él Esperaba el reino de Dios Y con audacia Llegó hasta Pilato Y le pidió el cuerpo Y le pidió el cuerpo de Jesús Pilato se sorprendió De que ya hubiera muerto Y llamando al centurión Le preguntó Si efectivamente había muerto Asegurado por el centurión Entregó el cuerpo A José Entonces este Habiendo comprado Una sábana Lo bajó Y lo envolvió en ella Lo depositó En un sepulcro Que estaba excavado En una roca E hizo arrimar Una piedra A la entrada del sepulcro Señor Pequé Podéis sentaros Queridos hermanos Antes de empezar Lo que es Las palabras del desenclamamiento No hay más remedio Que acordarnos De don Antonio De don Antonio Hielo Templado Las tradiciones A veces Hay muchas tradiciones Que desaparecen Hay muchas tradiciones Que por lo que sea Han dejado de hacerse Y desaparecen La mejor forma De mantener la tradición Creo Modestamente Que es Haciéndola Viviéndola Volviéndola a repetir Y don Antonio Es el que ha conservado Esta tradición Del desenclamamiento A él le debemos Que se siga haciendo Por nuestro recuerdo A él Y le pedimos al Señor Que lo tenga en el cielo Es entrañable Celebrar Cada año Esta ceremonia Antigua Y tradicional En nuestro querido pueblo El paisaje Que nos rodea Las sierras Este valle del segura Su huerta Sus palmeras Sus olivos El clima Y este santo lugar Hace propicio Sentirse cerca De otro ambiente lejano Pero a la vez cercano Como es tierra santa Y especialmente Jerusalén Donde esta misma tarde Se celebra esta ceremonia En la iglesia Del santo sepulcro Estos santos lugares Se encuentran custodiados Por frailes franciscanos Lo que invita a pensar Que estos mismos frailes Fueron los que trajeron Esta ceremonia A nuestra querida Parroquia de San Pablo En hebreo La lengua que habló Jesús La palabra oro Tiene un significado De monte Y la palabra de Dios En la Biblia Está repleta de montañas Como lugares sagrados Por ejemplo El monte Oreb Donde a Moisés Se le apareció Dios En la zarza ardiente Es muy a propósito Abrazarse A nuestra madre María del Oro En su iglesia Al pie de la montaña Para evocar este momento Culminante De la historia De la salvación Hacemos memoria De esa tarde sin igual Cuando Jesús Colgado de la cruz En un suplicio doloroso Como ninguno Derramaba su sangre De eterna salvación Y llevaba a cumplimiento El pacto nuevo De los hombres con Dios Hermanos Hermanos de Jesús Y hermanos unos de otros Sin distinción De raza ni condición Abre los brazos A todos Y nos dice Sin cesar Venid a mí Lástima Que muchas veces Tapemos los oídos Y rechacemos a Jesús María 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 Derrama lágrimas De dolor Más que por la muerte De su hijo Por la muerte De tantos hijos suyos Que echan fuera De su vida Al único Que es el camino La verdad Y la vida Los seguidores de Jesús Debemos ir Contra corriente Haciendo que Jesús Viva en nosotros Y en nuestro mundo Esto es lo que hicieron Aquellos dos santos varones Nicodemo Y José de Arimatea Dios es amor Esta es la realidad Infinita Que lo sostiene todo Esta es la esencia De la vida cristiana Dios se hace hombre Hasta la muerte Para hacernos partícipes De esta vida En el amor De esta vida En Dios Este es el secreto De nuestra salvación Jesús rescata Al género humano Del pecado Y de la muerte No había bastado Hacerse hombre En el seno de María Virgen Sino que se hizo Semejante En todo a nosotros Menos en el pecado Igual a nosotros Hasta en la muerte Y muerte En el más duro De los tormentos Como fue la crucifisión En la cruz Nos muestra Dios En Cristo Todo su amor Sus brazos abiertos Son la señal De ese amor Sin límites Y misericordioso Esos brazos abiertos Abiertos para todos Venid a mí Todos los que estáis Cansados y agobiados Que yo os aliviaré Es el abrazo Del que está metido En el sufrimiento Lo conoce a fondo Y desde el sufrimiento Te quiere ayudar Él nos habla Desde la cruz Con palabras de aliento Cuando sea elevado En la cruz Atraeré a todos Hacia mí Hoy en la cruz Se abren las puertas Las puertas del paraíso Y siguiendo Esta tradición Centenaria En nuestro pueblo Digamos un año más Salid Santos varones Ellos Van a representar Lo que narran Los evangelios Representan La palabra de Dios No es un teatro No es un teatro Es de algún modo Hacer presente Esta palabra Quitadle Esa corona De espinas Que los verdugos Clavaron en su cabeza Por burla Pero que hacen de Jesús El verdadero Rey El único Rey Al que debemos entregarnos En cuerpo y alma Pongamos nuestra vida En sus manos ¿A quién vamos a acudir, Señor? ¿A dónde iremos sin Ti? Arranca tantas espinas Que llevamos dentro Y que hacen pasarlo mal A tantas personas Desclavadle La mano derecha Jesús No nos dejes De tus manos Que seamos dignos De que tu mano derecha Nos señale Al fin de nuestra vida Diciéndonos Venid Benditos de mi Padre A poseer mi reino Porque tuve hambre Y me disteis de comer Desnudo Y me vestisteis Desclavadle La mano izquierda Abrázanos Con esta mano, Señor A cuanto nos sentimos pecadores Y apriétanos Junto a tu corazón Esta mano Siempre la tienes dispuesta Para ayudarnos Cuando caemos Y te ofendemos Jesús Que nunca nos apartemos De tu corazón Desclavadle El pie derecho Que no dejemos nunca De caminar En tu seguimiento Que vayamos Dejando atrás Las miserias De nuestra vida pecadora Y sigamos Tus pisadas Cuyas huellas Están tan vivas En el Evangelio Desclavadle El pie izquierdo Señor Que sepamos Reconocer Nuestros malos pasos Y nos agarremos A ti Con nuestro Arrepentimiento Sincero Bajad De la cruz El cuerpo El cuerpo Ensangrentado Del amor De los amores Y metedlo En el corazón De nuestra sociedad En nuestro corazón Y presentadlo A su madre Este es el tesoro Que nos da Nuestra bendita Madre María Ella Concibe Concibe al Hijo De Dios Para dar la salvación Al mundo entero Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Con él Lo tenemos todo Que no lo perdamos Jamás Jamás Que no tengas Que llorar Madre De ver a tus hijos Con tanto desamor Tanta frialdad Tanto desprecio Que recojamos La sangre de tu hijo Y tus lágrimas de madre Que vivamos Al calor Que le das A tu hijo Cuando su cuerpo Muerto Lo pones en tu regazo Que vivamos En él También nosotros Recibenos Con él También a nosotros Y que vivamos Como hermanos De tu Jesús Ponedlo En el sepulcro En ese sepulcro Que no tendrá La última palabra Ese sepulcro Que verá La gloria de Dios Al tercer día A continuación Desfilaremos Desfilaremos En silencio Con respeto Ante el cuerpo Yacente de Jesús Y volveremos A nuestro sitio Lo hacemos Frente a María Y tocamos Y tocamos Con nuestra mano La imagen De su hijo Con este pensamiento Hacia él En un beso Señor Dentro de tus llagas Escóndeme No permitas Que me separe De ti En ti Mi eterna salvación Amén Amén